Hola, soy Francisco Barreto with Keller Williams. La vivienda propia se está convirtiendo en una realidad para más y más hispanos. El proceso para comprar una vivienda puede parecer complicado, pero si toma las cosas paso a paso, pronto tendrá en sus manos las llaves para su propia casa. Yo, Francisco Barreto, lo guiaré con los pasos necesarios para obtener su casa. Les brindaré los programas donde usted califica y encontraremos la casa que usted desea. Yo los guiaré con los trámites necesarios, así como préstamos, inspecciones, evaluaciones, cierre y todo lo que sea necesario para que logres conseguir tu sueño. Comuníquese conmigo hoy, no esperes más, te puedo conseguir la casa, ¡llámame ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!